¿Sabías que solo un 25% de jóvenes que terminan su secundaria continúan sus estudios superiores? ¿Cuánto puede esta situación afectar su empleabilidad, el dinamismo del mercado laboral? Vamos a conocerlo en este momento, pero antes saludamos en Arequipa a César Espinosa. César, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge. Buenos días a cada uno de nuestros oyentes en todo el país y el mundo, porque también nos siguen a través de la página web de rpp.pe, buscan la señal en vivo y nos pueden escuchar desde cualquier parte del planeta. 8 y 7, y como bien lo mencionabas, Jorge, este tema de la empleabilidad, cuántos chicos terminan el colegio y logran acceder a una formación. Para hablar de ese tema, damos también la bienvenida, porque ya en estudios, allá en la cabina de Lima, te acompaña Susana Lamas, directora de empleabilidad de la UCIL, a quien también damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están, Jorge César? Gracias por la invitación. Esta cifra es bajísima. Estamos hablando de que apenas, no sé, una cuarta parte de todo el universo de chicas, de chicos que terminan secundaria, siguen en una carrera superior, sin embargo, 340 mil jóvenes que no han cursado estudios superiores ingresan al mercado laboral. ¿Cómo afecta esto su capacidad de empleabilidad, por ejemplo? Exacto. Nosotros tenemos que reconocer que como país tenemos que generar una marca empleadora. Los países en el mundo van buscando y van formando profesionales que generen mayor valor a sus propias compañías, y eso hace que sean mucho más competitivos al nivel global en todo el tema de la economía y del dinamismo financiero. Nosotros en nuestro país tenemos una situación que hay un 25% de jóvenes que están accediendo a la educación superior, como mencionas, Jorge. Esta es una cifra preocupante porque nosotros como país no vamos a estar tan preparados para poder generar oportunidades de mejora, generar un dinamismo en las compañías y poder agregar valor también a nuestra propia economía y dinamismo de las diferentes industrias que operan en el país. Es por eso que nosotros recomendamos desde una perspectiva neutral que los jóvenes también puedan informarse, que puedan estar al tanto de lo que ocurre en las diferentes economías y también que puedan estar al tanto de cuál es el mercado laboral, cuáles son las necesidades que piden los empleadores y de esa manera puedan también tomar una decisión de poder continuar este estudio, esta profesión. Claro. Y Susana, ¿y se sabe por qué solo el 25% accede a una educación superior? ¿Es porque los chicos acaban el colegio y no encuentran dónde realizar estos estudios? ¿O es porque también su idiosincrasia muchas veces no se los permite y de inmediato tienen que insertarse en el mercado laboral porque ya tienen otro tipo de responsabilidades? Yo creo que aquí hay varios puntos, ¿no? César, creería que la información, el acceso a la información por parte del estudiante también es uno de los valores que no están considerando el gobierno o que está trabajando mínimamente. Sé que hace algunos días el gobierno, el Ministerio de Trabajo ha lanzado una página que permite que los estudiantes de colegios puedan reconocer cuáles son las universidades más reconocidas y qué carreras profesionales ofrecen. Esa es una buena iniciativa, sin embargo, es una de las tantas que deberían desarrollar para que los jóvenes de los colegios ya puedan ir interiorizando y puedan tomar decisiones también desde una edad temprana y de esta manera ellos puedan ya proyectar su visión profesional porque una industria se alimenta de los profesionales, ¿no? De la calidad de los profesionales. Si nosotros desde las compañías, el gobierno, empezamos a generar estos impactos, estas contribuciones con los jóvenes desde los colegios, ellos van a ir interiorizando y van generando ya una conducta natural y pueden tomar una decisión mucho más fácil para poder continuar un estudio superior. ¿Y qué pasa con aquellos jóvenes que de repente, claro, trabajan un tiempo y luego quieren, si se quiere, reinsertarse al tema académico? Es decir, continuar una carrera, terminar la que de repente vieron suspendida, no sé, por cumplir con sus obligaciones familiares. ¿Hay estadística al respecto? Exacto, Jorge. De hecho, los jóvenes van buscando soluciones. Nosotros tenemos que comprender que las familias de todo nuestro país requieren también insertarse laboralmente, de pronto no tienen una preparación, pero eso genera una dificultad, genera un incremento del subempleo y la calidad del empleo como país no se va generando de una manera positiva. Para ello, nosotros tenemos que ir generando desde el gobierno también y las entidades educativas tienen que generar un entorno de acercamiento al futuro estudiante o al colaborador que está en las empresas para atraerlos y ofrecerles también programas educativos que puedan adecuarse a ese nivel que ellos tienen porque, de hecho, van a tener que continuar con esta dinámica del trabajo. Y además, capacitación actualizada realmente, Susana, porque ahora estamos hablando ya de inteligencia artificial, por ejemplo. Las competencias ahora son totalmente distintas a las de hace cuánto? Tres o cuatro años, ¿eh? Exacto. Creo que la pandemia nos acercó muchísimo a la virtualidad y a la tecnología. Ahora hablamos de una manera muy común con los empleadores del chat GPT, de cómo Copilot, que es una herramienta de Microsoft, nos puede dar todo un dinamismo para la toma de decisiones. Entonces, de hecho, sí, la tecnología es uno de los términos que se está tocando muy en cuenta ahora en el nivel educativo. Y otro dato que dan es que un chico que acaba el colegio y accede a una educación superior, luego termina recibiendo un salario un 30% mayor al resto de chicos. Esto también puede ser un tema para motivar a los jóvenes a que sigan estudiando, no simplemente se contenten con culminar la secundaria y trabajar en lo que encuentren. Exacto. De hecho, nosotros estamos identificando que los jóvenes al estudiar un programa educativo en una universidad pueden tener acceso a mayores oportunidades. Su visión como profesional, la toma de decisiones, en cómo ellos agregan valor a esta visión corporativa de las empresas, hace que ellos se vean mucho más empleables. Entonces, los empleadores, los jefes directos toman decisiones de querer retener a este talento y por ende ellos van subiendo de nivel, van subiendo de responsabilidades y tienen un mejor salario, tienen mejor remuneración, mejores beneficios porque el empleador se da cuenta de que está mejor preparado. Entonces, de hecho, es una buena decisión invertir, ¿no? Ahora hemos tenido una liberación de ciertos fondos, la FP, STS. STS también, claro. Exacto. Entonces, ¿cómo también nosotros como profesionales tomamos decisiones? No solamente voy a comprarme de repente un nuevo auto o voy a hacer una inversión en mi casa, en mi vivienda, sino que también tengo que tomar una decisión sabia de invertir en mi propia carrera profesional y de alguna manera forjar así mi visión como profesional, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuán complicado es para una joven, un joven, insertarse al mercado laboral sin un título profesional, ¿no? Hablo de un título técnico o un título universitario. ¿Cuán complicado es? Hablando del empleo formal, por favor, Susana, porque si hablamos del subempleo, de la informalidad, bueno, de eso ya tenemos bastante realmente. Ahora, ¿cuán complicado es? Yo creo que hay acceso para aquellas personas que no tienen esta formación, sin embargo, la continuidad y el crecimiento que puede tener esta persona... Ahí estaría el problema. Exacto. Ahí estaría la brecha que de alguna forma el sistema educativo está generando a través de estas propuestas educativas que vamos presentando para estos colaboradores que tienen un trabajo, una jornada durante todo el día, la tarde, y durante la noche ellos pueden estudiar y pueden tener una mejor preparación profesional. Más que el ingreso, la permanencia, entonces, ¿no? Exacto, sería la permanencia. Y su desarrollo también, ¿no? Porque uno como trabajador, un joven, también va a querer desarrollarse, ir creciendo poco a poco. Por supuesto. De hecho, los jóvenes también son ambiciosos. Las nuevas generaciones que estamos nosotros recibiendo en las universidades. En UCIL tenemos una serie de generaciones que van conviviendo, no solamente de docentes, también los estudiantes, los egresados. Es como una gran comunidad que vamos generando. Y comprendemos estas situaciones, estas características que son únicas, y hay que entenderlas, hay que desarrollarlas. Lo mismo también hacen los empleadores, ¿no? Comprenden y generan, pues, diferentes programas de retención por generación, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Qué importante es esto y verlo como una inversión y no como un gasto, la formación superior. Muchas gracias, Susana, por estar en RPP. Muy buenos días. Gracias y amables. Gracias, Susana Lamas, directora de Empleabilidad de la Universidad San Ignacio de Loyola. UCIL, aquí en Ampliación de Noticias. Volvemos.